Los principales desafíos que consideramos para la educación en Iberoamérica y el papel que juega la OEI en ellos, me parece que son los siguientes. El tema de la mejora de la calidad de la educación es uno de los aspectos que se convierte en un reto para todos nuestros sistemas educativos. Aunado a eso, la cobertura de la educación. Y la cobertura de la educación desde la primera infancia hasta los niveles superiores. Necesitamos mejorar la cantidad de niños y jóvenes que están dentro del sistema, igualmente la calidad de los servicios que se prestan para ellos.